Comenzando la sesión del día de hoy de Introducción al Pensamiento Crr, Crr, Introducción al Pensar, Introducción al Pensamiento Crítico, el lunes, 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 repasamos lo de la primera sesión, un poco de la historia del conocimiento, las preguntas que se hicieron, los encargos que se hicieron y informamos que el lunes ya vamos a tratar de trabajar o iniciar a trabajar sobre la pregunta qué es la vida, para empezar a preguntar críticamente sobre los aspectos de la biología, dado que este curso está dentro del ámbito de un plan de estudios de biología experimental. Y recomendamos la lectura de estos cuatro textos, luego de grabar una novela de ciencia de misión, un foro artístico, este libro es un libro sobre ciencia y otras cosas, que es la vida de Erwin Schrödinger y vimos un video del libro digital de Erwin Wilson, La vida en la tierra, Life in the Earth. De hecho aquí está el prefacio de What is Life, la reacción original está en alemán, Basis Liv, en alemán, que es la vida de Erwin Schrödinger, y aquí en los comentarios de hecho les compartí los textos de las lecturas que había que realizar. Sobre las lecturas, básicamente lo que hay que hacer para ejercitarse y algo que ayuda mucho es escribir un ensayo sobre cada lectura. Un ensayo es una expresión personal, una reflexión o pensamiento personal sobre un tema en particular, en este caso, en lo que van a leer las lecturas. Un ensayo sobre el prefacio del juego del dragón. Un ensayo sobre qué es la vida, el prólogo de qué es la vida y el capítulo uno de qué es la vida de Erwin Schrödinger. No cuál fue la vida de Erwin Schrödinger, ¿no? Un ensayo sobre los fondos cortos que hizo dos videos que vimos de Life on Earth, de Edward Wilson. Y un ensayo sobre el capítulo quince de Billions and Billions, que es Abortion. Y aquí me di cuenta que algunos ya empezaron a pensar, de hecho alguien compartió este el martes, Richard Feynman, la clave de la ciencia. Está interesante la lectura. Bien, hay varias, Feynman pensó mucho sobre ciencia, era físico pero también, digamos que le hizo la filosofía de la ciencia. No que haya sido realmente un filósofo, de hecho lo critican mucho los filósofos, el problema de los filósofos. Porque Feynman ya murió, y tiene sin cuidado. Y el martes nos compartieron este comentario, chavos, si no han leído lo del aborto, lo lecciones y les recomiendo que lo hagan y denme su punto de vista. Vamos a dedicarme unos minutos a esto. Hubo cuatro comentarios, aquí están abajo, uno de Ariel, y una respuesta aquí. Arturo, Ariel. Israel, que es un chico que es estudiante de la licenciatura en la enfermería de la UNAM. De hecho presentó el examen a Biología Experimental de la UAM, lo pasó, pero decidió que su vocación está en la enfermería. Pero aún así es muy activo en esas cosas. Y el miércoles aclaré esto sobre las preguntas personal y social, dado que varios preguntaron. En cada caso se trata de una pregunta crítica sobre algo que te interese, te preocupe, o en lo que tengas dudas, desde lo personal, espiritual, profesional, político, etc. Pero es algo personal, algo que amine a Tani, por eso es personal. Puede relacionarse con algo que le interese a alguien más, o incluso que tenga interés, sea interés de más gente, de mucha gente en la sociedad. Pero es personal, así que. Y es social respecto a algún asunto o problema de interés, o de alcance o impacto social, ya sea a nivel local, solamente en mi colonia, o en mi ciudad, o en mi país, o global, de más de un país, o quizá de todo el mundo. Esa es la sociedad. Bueno, vamos a inicialmente atinernos en esto, antes de pasar al tema de hoy. Bueno, aquí alguien más puso esto que está interesante respecto a lo que vimos en la primera sesión. No todo es lo que parece, cuestionense sobre lo que están viendo. Está interesante este video que compartieron, espero que lo hayan visto, al menos 5. Lo vieron 26 y a 5 les gustó. Y por cierto, tiene 9.2 millones de reproducciones. Sin más que me voy a poner a hacer videos de estos en lugar de los de clase. Ok. El tema de hoy es... No lo he puesto aquí, pero lo está acá. No es ese de funciones, se fue de la clase de la Fisera, se salió hace rato. Ah, introducción a la astrología física, se llama el espacio, donde no te caes de la vida, que es la vida. Aquí está el pensamiento crítico. El tema de hoy, 25 de septiembre, es... Biología moderna de los tres... Biología moderna de los tres paradigmas funcionales de la biología a la ingeniería biológica. Las lecturas eran... Brian Johnson, la carga de la vida, Watson, da Double Eriks, y Wilson, Life and Earth. Unidad 3, en la sesión anterior, vimos la unidad 1. Bien, bueno. Entonces, antes de ver esto, vayamos a las preguntas personales. Tomémonos unos 15 minutos, aprovechando que están llegando algunos compañeros. Y vamos entonces a proceder a... Saquen sus preguntas, los que ya las tengan. ¿Tienen esas preguntas personales? Allá, allá, allá. ¿Quién? ¿Quién también? ¿Ahí? ¿También? ¿También? Creo que más fácil. ¿Alguien, por cualquier motivo, todavía no tiene su pregunta personal? No estoy... ¿Alguien, por cualquier motivo, todavía no la haga? Bueno, vamos a ver la siguiente dinámica. Estas bancas son infames para este tipo de... Claro, vamos, lo dirán hay que conocer ahorita. Se le ocurrieron a un sector de la UAM, cuando había que cambiar las bancas. Las originales estaban muy maltratadas. Vamos a poner estas que son buenísimas para rayar el trasero, yo creo. Los alumnos no se duermen, no, si les se la pasan. Pero tampoco pueden atención, porque se están preocupando, porque están incómodos. Se requiere un equilibrio. Tampoco pueden ponerles aquí reposés, porque se van a dormir. ¿Han ido al salón, Carlos? Bueno, se hizo originalmente como salón de descanso. Ya después lo usaron para clases y los alumnos se dormían. Yo tengo tiempo que no lo uso, entonces no se paga. Bueno, entonces, hagan grupos de cuatro personas. O tres, o por parejas pueden ser de dos. Ustedes decían, no más de cuatro, por favor. O sea, es rápidamente, en 30 segundos, júntense en cuatro personas. Esas bancas permiten, póntense para atrás también hacia adelante. Y vamos a proceder a lo siguiente. Sería interesante incluso que algunos, en ese grupo de cuatro, tres, en esa pareja, al mismo no tengas la pregunta planteada. Incluso, tal vez, no hay como para plantear a ninguno de los miembros de ese pequeño corrillo. Es una dinámica de corrillo. Y, rápidamente, algunos nos acostumbran, algunos profesores acostumbran, evaluando este tipo de dinámica de corrillo. ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es más práctico? ¿Eso es más o menos para poder moverte? ¿O es para la tableta móvil? ¿Tiene la pareja? Algunos profesores les decían, usan unos corrillos. Dicen, bueno, ¿alguien va a moderar el corrillo? ¿Alguien va a ser secretario y va a tomar nota? No. En este caso, es como el pensamiento crítico debe ser personal, es un asunto personal, para relacionarse con la sociedad, es importante que cada uno de ustedes vaya desarrollando este talento. Entonces, hay que practicarle el recargo personalmente. Entonces, cada uno vaya tomando sus breves notas en su cuaderno de lo que van a ser en lo siguiente. Tomen una o dos de las preguntas una o dos... Dice la academia que ya no hay que poner el acento a la hora, yo sigo porque sigo con la academia, la pregunta es irracional. una o dos preguntas personales. Pónganlas literalmente sobre la mesa, compartanlas con sus compañeros y sus compañeros tratan de darles una respuesta breve a cada una o dos preguntas, a la pregunta que se planteó o a las dos preguntas que hayan planteado sus compañeros. Incluso escríbanlas. Traten de ser breves. Traten de responder en un enunciado. un enunciado responder en un enunciado con estructura de oración entonces sacan su rosario no necesitan salvación del mal. Corrillos. Corrillos. Esa es la dinámica de grupo, de trabajo que van a ser de grupo. Son grupitos. Un corrillo es un grupito. Dos, tres o cuatro personas. Es decir, de estas dos, tres o cuatro personas toman una o dos preguntas. Si son cuatro y los cuatro tienen la pregunta nada más pongan dos sobre la mesa. Y los otros dos que no pusieron la pregunta respondan en un enunciado y los que escuchan la respuesta también escríbanla. Las preguntas que se planteen también se escriban en su cuaderno. La pregunta de Juanito es esta. Y mi respuesta es esta en forma de oración. En forma de oración. Una oración es sujeto y complemento y en el complemento no, sujeto y predicado. Si sujeto y predicado no, se está ahí acompañándolo. Porque el predicado está formado por sujeto y predicado. Yo nunca me he sentido el mejor sujeto que cuando he predicado. este fue un decretarismo. Está en una parte de ahí. Y aquí es un verbo y ahora sí un complemento. en la gramática española más ¿correcto? ¿Esto para qué? Para ver si somos capaces de expresarlo de manera simple. Claro. No rollos. Básicamente. A eso hay otro. Ojo. La respuesta no la piensen demasiado. Y no saben de la respuesta de sí o no. Porque no tienen es el puro complemento. No hay un nivel ni sujeto. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, no una frase. Porque hay dos tipos de enunciados. Las oraciones y las frases. Las frases no tienen verbo. ¿Correcto? Tienen sujeto y un indicado pero no hay verbo. Entonces sería una oración en la que tengamos yo respondo de esta manera. O tú estás loco por lo que estás preguntando. Es una respuesta. Es una respuesta. No vamos a juzgar. Inicialmente no es necesario o indispensable responder con un quiso. Es una respuesta simple la que se les ocurra y la que les venga. Entonces comiencen. Tomémonos diez minutos para hacerlo para que luego cada corrido así compartamos en el grupo la experiencia de este ejercicio de las preguntas personales y cómo las compartimos es oficialmente personal por nuestros sujetos. en el grupo Gracias. 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 A ver, vamos, vamos compartiendo las respuestas, vamos compartiendo las respuestas, se formó primalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correctos, quedaron 1, 2, 3, 4, 4 de un lado, 3 de un lado. Gracias. Vamos a comenzar. ¿Cómo se hace? Tiene un número de 1 a 10. ¿Cuál fue la pregunta? Bien, una pregunta que planteó mi compañera es… si existe ida extraterrestre visitando la Tierra. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Es decir, ¿cuál fue la respuesta? Sí, es que algo no puede entrar a la Tierra sin que se sepa, bueno, sin que alguien lo sepa. La idea original es un poco más compleja porque tendría que explicar que ahora hay científicos que se encargan de revisar los objetos que se acercan al planeta entonces que ellos podrían ver si algo viene y de esa manera poder ver si son extraterrestres visitando el planeta es una respuesta es una respuesta no vamos ahorita a confirmar o no si la respuesta es válida o no válida si es cierta o falaz tampoco es un juicio no vamos a juzgar ni la pregunta ni la respuesta corrigio 1 dado que dijiste 17 ¿cuál fue la plantea? pregunta 1 o pregunta una pregunta o dos planteamos dos preguntas corrigio corrigio 1 bueno pregunta 1 ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? después de vamos a ponerlo así cristianos. Dicen que la mayor parte de los mexicanos son católicos o cristianos. Hay porcentajes de novedos hasta el 80%. Y por eso representamos mucho de la muerte como una de los hijos. O más este... De hecho, el hecho de poner esto R.I.P. ya presume o asume o precisia una respuesta a la pregunta. ¿Cambia después de la muerte? ¿Un descanso en paz? Whatever that means. Entonces mejor pongamos la que va a plantearnos. Como se dan cuenta, nuestra forma de actuar cotidiana y de hablar cotidiana está cargada de prejuicios. O está cargada de ideas preconcebidas o de conceptos culturales arraigados. ¿Cuándo y dónde se originan? Tendrán su historia. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Alguien respondió o hubo una respuesta en común? ¿Cuándo nos comparten de lo que hayan respondido? Es una respuesta interesante. Cada quien tiene sus creencias dado que estamos en el curso de pensamiento basado en ciencia y usar o acudir a una creencia no vamos a juzgar simplemente fue la respuesta dime un número de alguien ¿listo? 1, 2, 3, 4 ¿cuál fue la pregunta del corrido? ¿cuál fue? fue una pregunta inicial y es ¿por qué alguien? fíjense no estoy juzgando estoy describiendo la tarea o la actividad preguntas personales recuerden que llegamos encargado como tarea de hecho esta es una actividad para todo lo que pertenece las dos preguntas la pregunta va a ser mal y la asociación ok así lo hicieron ¿cuál fue la pregunta? ¿por qué hay un alto índice de embargos en los adolescentes? ¿por qué hay? un alto índice ah ok la pregunta es en los adolescentes ¿cuál fue la respuesta? no se puede ir menos mal que no es el siguiente ¿no? ¿al secreto? sin 3 en barras en barras en adolescentes Adolescentes ¿Despuesta? ¿Cuál fue? Porque no hay Educación Sexual Me gustó cómo concluyeron Adecuada Gracias Porque podría haber Educación sexual No pusieron Una Educación sexual Adecuada La están calificando No la están juzgando La están calificando La están especificando Bien Este cuatro gramos Un número de 1, 514 2, 514 Por ello dos Una de las preguntas ¿Por qué Quien 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 Es una pregunta ¿Qué caramba Ustedes Por qué Por qué Estoy aquí No sé No sé No sé Si Pero Por ello Cuadro Es bueno Preguntar Si En el Transcurso del Camino Estoy Voy Me regreso Bien ¿Por qué Estoy En biología Experimental? Bien ¿Respuesta? No Bueno Yo Como Personal Puse Que Era debido A Mis Dudas Y Preguntas Insaciables Así Siempre Me siento Es que Me Respondan Pero Entonces ¿Por qué Ustedes No contestas? O física O química O matemáticas ¿Sí? Porque Son diferentes Formas De contestar A esas Preguntas A dudas Preguntas Tengo Preguntas Tengo Dudas ¿Puedo Tratar Es más ¿Por qué No te fuiste Al Seminario Conciliar De México? No Contestes No Estamos Estos Realtos ¿Por qué Se cae A hacer La segunda Era Si Considerábamos Que El medio En el que Había incluido En eso Que Habíamos Contestado ¿El medio En el medio No me digas Tu papá Soy Lucilimental No O al revés Como no es Yo quiero ¿Cuál fue la respuesta? No No sé si Les quiero Dar Otras Para Hay que dar Una respuesta Aquí estamos Yo puse Que Educación Con los padres son químicos Padres No es No hay Correlación Directa Poblacional Es muy importante Que Haya Médicos Médicos Abogados Y Abogados Si Hay Casos De Conozco Personalmente Biólogos Hicos De Biólogos Conozco Muchos Mis padres Son Biólogos Y Los hijos No Son Biólogos Y al revés Los Biólogos Estuvieron Porque Estuvieron Y Si Lo Resto Tres Corre yo Tres A ver Corre yo Tres ¿Cuál es la pregunta? O las preguntas Una o dos Ustedes Díganme Una ¿Cuál es? ¿Cómo veríamos El universo Si tuvimos Los Estilos Con Otros Sentidos Pero para Escribir Un poco ¿Cuál es la Respuesta? Díganme? Serían Cosas No Posidianas Digamos En esos Sentidos En los Sentidos Existentes Y ahora Los Sumamos Cinco Tres Cuatro Cinco Dice ¿Es Factible Confiar En la Biblia? Pregunta Interesante Fíjense Fíjense Factible Factible O sea De facto De hecho De hecho Confiar En La No está Preguntando Si es posible Si es probable Si es bueno O malo Necesario No Es factible ¿Cuál ¿Cuál fue la Respuesta? Decimos No Porque Carece La Evidencia Ustedes Ya quieren Terminar El curso Oiga No 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 voy a Profundizar En esto Porque Dentro del Programa Abordamos en las preguntas sobre religión sobre religión no sobre una en particular sobre el concepto de religión y si tomamos algunos ejemplos ¿correcto? uno de los cuales incluye al cristianismo, por lo tanto incluimos a la Biblia después no voy a ahondar con el equipo tres y luego el cinco nos quedan nada más ya un equipo cuatro o cinco el equipo restante ¿cuál es la pregunta? 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 ¿cuál fue la respuesta? ¿cuál fue la respuesta? ¿cuál fue la respuesta? sentimiento de no juzgamos no es que ahorita no vamos a a criticar las preguntas para eso tenemos un trimestre no vamos a identificar las respuestas para eso tenemos un trimestre bueno ya menos una semana que fuera ¿cuál es la respuesta? y esta que está acabando un sentimiento de mamíferos o de los mamíferos ¿qué más dijiste? a causa de la evolución causado por el o si a causa a causa de la evolución lo que sigue es que vamos a continuar con estas con estas preguntas y respuestas a lo largo de el trimestre entonces copien copien los equipos las preguntas y las respuestas ahorita empezamos hoy en este momento empezamos a trabajar sobre ellas les iba a plantear que pasáramos a la a la pregunta social pero dado que ya un equipo planteó pregunta social bien no lo vamos a hacer ahorita en sus ratos libres jajaja como si en la guanta hubieran ratos libres en algún tiempo que ustedes se den a lo largo del trimestre vayan continuando con estas preguntas que esta es la que planteó alguno de sus compañeros o alguno de sus compañeros no son todas las preguntas correcto porque lo que vamos a hacer es que lo lo interesante no tanto es que esta pregunta ¿qué es el amor quien la planteó? ella tú la planteaste ok la van a trabajar el equipo pero no la vas a responder la va a responder alguien más de tu equipo al final igual es decir los equipos quedaban de dos tres o cuatro al final quien va todos deben conocer las preguntas de sus compañeros de su equipo de su corrillo porque al final en un ejercicio de discusión crítica van a plantear se van a responder las preguntas pero vamos a decir que van a responder la pregunta de otros no la propone entonces para eso necesitan conocer las preguntas las causas que llevaban a plantearse preguntas de sus compañeros por esto va a ser un ejercicio que hagan de aquí a que lleguemos a la semana 11 que es cuando lo vamos a hacer a rato reúnanse a tomar un café una jornada una copa de whisky para ir discutiendo sobre esto vamos a pasar al siguiente punto que es también algo pendiente de la sesión anterior rápidamente o de la sesión de la sesión anterior de hecho desde la primera sesión que es la el análisis de la de la película en particular más allá de los de los textos de Achenbach donde plantea el el título del artículo de National Geographic el título del artículo de National Geographic es ¿por qué tanta gente razonable duda de la ciencia? ¿por qué ya lo leyeron? y el capítulo de Cervo de Roca de Sagan ¿podemos conocer el universo? esos ya me han estado entregando sus ensayos al respecto de lo que piensan cada uno de ustedes o cómo reflexionan sobre el tema después de leerlo quiero mencionar que este fenómeno que se da aquí que se describe ahí de gente razonable gente que tiene estudios universitarios y trabajos profesionales de gran importancia o responsabilidad en los Estados Unidos en particular la National Geographic es una revista norteamericana y aunque tratan de publicar artículos sobre temas internacionales también trabajan mucho temas locales ahí están muy preocupados por cómo la sociedad norteamericana y los tomadores de decisiones toman esas decisiones con o sin base en ciencia o incluso contra el conocimiento que aporta la ciencia o lo que les da información a ciencia están preocupados porque algunos están convencidos y yo creo que tienen razón puede generar problemas sociales quizá problemas globales de hecho está generando problemas globales vamos a abordar uno de esos temas a lo largo del curso pero ese fenómeno se presenta en los Estados Unidos ese fenómeno de gente razonable que duda de la ciencia se presenta en todos los países se presenta en México vamos a también no voy a tratar de profundizar mucho más en esto porque algunos de esas casos sobre los cuales la gente duda gente razonable gente profesional incluso científicos incluso profesores de la UAM dudan e incluso niegan afirmaciones que hace el consenso de la comunidad científica entonces es un tema que como estudiantes de biología experimental deben tratar deben conocer y deben pensar al respecto y más importante o lo que sigue después de conocer pensar que sigue actuar actuar no solamente de voz sino de acción hay que tomar como vamos a ver más allá también hay una responsabilidad hay una responsabilidad ya cada quien debe trabajar y finalmente la película de doce hombres en pugna algún comentario sobre ella algo que alguno de ustedes quiera compartir de la película si la pudieron ver alguien que sí bueno quien la ha visto vamos por de esa manera quien la ha visto a lo mejor no toda porque está empezando el trimestre estamos empezando a volver locos ya la había visto antes la volviste a ver por ejemplo el prejuicio donde lo ves en la película o en quien lo ves no soy yo te ponemos una nubecita una nubecita negra y lluvia como muy no recuerdo que mencione los nombres de los personajes son jurados 1,2,3,4 se manejan por números incluso la profesión bueno esa persona durante todo lo que es el análisis de los hechos siempre se basa mucho el prejuicio del origen de la persona como es el jurídico no hacia si es factible o no o si es sometible a juicio pero de hacer una forma diferente como hicieron los hechos siempre se basa el origen de esa ¿cuál es el origen de Carlos? el día del barrio de juicio es un barrio muy pobre de las zonas más peligrosas y por eso se fue mucho al lado del juicio ¿hay más que hacer un comentario al respecto? ¿Manel? Pues sí yo también cuando me fui a los 10 era jurado 10 se acuerda si se acuerda jurado 10 sí yo siempre era jurado 10 era una cosa muy cerrada de lo que él pensaba de que él estaba cancelando después de las que él decía una interacción y él comentaba a los los hechos pues sí se lo sanan y aunque todos los vengan se decían comprobaron más que nada que los hechos no eran así que había una posible etapa de error el juez les dice una duda razonable como que más bien era algo personal el caso le tocó experiencias personales él habla de que los hijos son unos ingratos y que todos los hijos son ingratos y que merecen eso algo así es un drama esta película es un drama y está muy bien actuada muy bien dirigida pero más que nada es lo que expresan los personajes lo que mencionas es cierto muchas veces construimos nuestras respuestas con base en la el bagaje cultural que traemos desde el núcleo familiar hasta el contexto social y eso es algo que debemos pensar y a lo que ayuda cuando uno sale de un nicho ¿qué es un nicho? ustedes biólogos el lugar donde vive un organismo entre un ecosistema el nicho es el lugar que ocupa cuando sale uno del nicho y se da cuenta y se asoma y ve que hay algo más allá afuera encuentra cosas distintas también cosas de formas distintas y de comportamientos distintos pero la forma de pensar de los humanos tiene toda una historia de evolución que podríamos incluso explicar biológicamente entonces alguien más que quisiera hacer un comentario sobre la película o sobre algo que le suene aunque no la haya visto algo que después de estos comentarios que me hicieron sus compañeros incluso un poco como reseña de la película aunque no la han visto que se imaginan la película es un juicio es al final del juicio cuando se manda al jurado en el caso de los Estados Unidos la justicia la aplica el pueblo a través de representantes que son electos como jurados para después de que el juez maneja el juicio según de acuerdo a las acusaciones del fiscal y la defensa del acusado presentando las pruebas que apoyan las acusaciones del fiscal el jurado debe decidir si de acuerdo al marco legal el marco de las leyes el sujeto es o no culpable y de hecho así se declara si es o no culpable nunca se declara inocente se presume la inocencia y se debe demostrar la culpabilidad a través de la evidencia suficiente y sobre la cual no haya ¿cómo era la frase? no duda razonable duda razonable debe ser con pensamiento racional y basado en evidencia ¿a qué suena eso? método científico no es la historia del derecho a nivel mundial desafortunadamente no es la historia del derecho en México a lo largo de la historia de México ha habido momentos en los cuales la justicia se ha aplicado a través de jurados populares pero actualmente no está vigente en México el jurado popular la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado es decisión que toma el juez el juez es el que decide en el caso del sistema judicial de los Estados Unidos es el jurado es el pueblo de hecho las acusaciones son del pueblo contra fulanito de tal y el pueblo debe encontrar después de ver las pruebas si es culpable o no culpable guilty o not guilty dependiendo de lo que marque la ley las decisiones del jurado pueden ser por mayoría o por votación absoluta con uno que vota en contra no se puede emitir el 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 veredicto es legalmente lo que pasa aquí en materia jurídica en la BAM para operar la legislación de la BAM hablamos de dictámenes no de veredictos pues estoy aquí en el ámbito de la mesa con esto cerramos entonces esta parte alguna pregunta alguna inquietud respecto a lo que vivimos en México recuerden mencioné en México no se operan la justicia no se aplica de esta manera es diferente el aparato de justicia no voy a entrar en detalles o en pensamiento crítico sobre el sistema judicial y cómo opera y cuál es el papel y cómo es tomado el papel de la ciencia en el sistema judicial mexicano no lo voy a abordar en este momento porque está en el programa de curso lo vamos a revisar con base en ciencia entonces ya estaremos retomando mucho lo que estamos viendo ahorita lo vamos a retomar a mayor detalle más adelante entonces seguimos un poco en la introducción del curso tenemos afortunadamente mucho tiempo teníamos 11 semanas y es afortunadamente no semestral sino tendríamos unas aburridas 16 semanas una semana más una semana más para terminar las tareas ok entonces con esto cerramos esta parte del curso y de la sesión ante la sesión 1 o nada más no dijeron nada algo que les suene respecto o que les contraste de acuerdo a la realidad que ustedes conozcan o la perciban en México les digo estuvo la puesta en escena hace unos meses aquí en la Universidad de México es una obra muy interesante es un evento muy interesante es un suceso muy interesante es interesante ver cómo sucede eso y cómo crean otros países y quizás nos haga pensar sobre nuestra sociedad más allá del sistema judicial alguien quisiera comentar algo al respecto sobre esta carga de prejuicios de la sociedad hacia el miembro de la sociedad o de nosotros hacia la sociedad o sea hagamos una catarsis ay es que nadie me quiere o de la sociedad hacia nosotros cómo ven este fenómeno de los juicios efectivamente sobre la gente y el impacto que tienen aquí el impacto era que la vida del acusado estaba en la decisión del licorado la sentencia era en caso de ser declarado culpable la sentencia era sin apelación yo no sé realmente qué tan conveniente sea el hecho de tener un jurado porque al final termina en los prejuicios de cada quien porque el jurado va a ser el juicio basado en todo como se dice todo lo que trae y lo que pueda pensar juzgando a la justicia a veces como dice el centro de terreno y el pueblo está aquí en México igual y hasta hace un mínimo entonces no se le da la justicia en el caso de los jurados depende de los situaciones en el caso de la justicia en México depende de los otros 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 casos es el de la Suprema Puerta de Justicia son los ministros de una estructura de tipo de decisiones que pueden entrar y que se votan se toman las decisiones sería interesante revisar en los últimos años cómo han estado las decisiones que ha tomado la Suprema Corte en diferentes tipos de casos y más interesante cómo han argumentado porque a diferencia de los juicios como con jurados en el que no se argumenta el veredicto simplemente se lee el veredicto culpable no culpable y entonces el juez juzga la gravedad salvo que la ley lo que camina de entrar en el caso de la película es homicidio en primer grado porque era para ese externo en el final entonces la sentencia era la pero el jurado dicta el veredicto pero el juez independiente de la ley puede graduar la sentencia la gravedad la severidad o no de la sentencia eso ya está en el juicio del juez en el caso de México tanto el veredicto como la sentencia son responsabilidad de una persona pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos si tienes 12 personas no sé porque miro no extremo contra una persona es la sana y las 12 personas miembros del mundo básicamente lo van a buscar como culpable bueno habría que estudiar la historia de los últimos 50 60 años de la justicia en los Estados Unidos porque lo que mencionas era muy cierto hace 50 años pero aún todavía es no tanto no tanto hay dos versiones más recientes de esta película hay una en la que en la película ustedes ven el acusado parece que es un latino me parece por el nombre o por algo hay una idea de que era un latino en el barrio en ese barrio de Nueva York y todos los mismos del jurado son humanos todos incluso la obra original que les llegó es un teleteatro en la década de los 50 hacía la sociedad norteamericana en la década de los 50 la última versión es de la década de los 90 y sí los personajes centrales son Jack Lemons y George Scott blancos pero el jurado en esa versión de la película es un jurado muy bien los actores son de diferentes orígenes hay como dicen ahora americanos y tradiciones negras hay hay actores hispanos como Edward James Olmos tiene un elenco brutal lo malo es que no se consigue fácilmente en youtube porque está bloqueada por los dueños del derecho de copia es lo malo ojalá la puedan ver en algunas situaciones es interesante ver lo que mencionas sobre todo ver cómo ha evolucionado o no cómo ha cambiado o no la forma de pensar de las sociedades en su conjunto y en casos como estos vayamos ahora sí a a tratar de responder la pregunta del lunes pasado la pregunta era o es sigue siendo no ha desaparecido la pregunta qué es la vida qué es la vida y leímos leímos tres textos y leímos un video los tres textos eran fue muy mañosamente de mi parte que le di una novela de ciencia física escrita por un físico el de huevo del grano si pudieron leer ese fragmento en el prefacio de qué trata el huevo del dragón trata de huevos de dragones está interesante el título uno lee el título y quizá más de uno se direccionó y quizá más de uno como su servidor se copió el libro en menos de una semana y eso no tenía tiempo de lo completo a leer a mí me capturó esa novela de qué trata alguien que no haya hablado o yo escopo bueno, aquí sea el huevo del dragón me estás confundiendo la novela de huevo del dragón de Robert Forward la novela de huevo del dragón aquí lo tengo el texto bueno, ese texto Dragon Set ahí está me voy a ir a una parte acá el principio dice comienza déjenme girar esto si no van a decir porque de qué están hablando ahí está voy a bajar la pantalla para que se vean vamos a estar en más de 10 minutos el huevo del dragón de Robert Forward el huevo del dragón 1980 derechos reservados lo podemos usar de acuerdo a la ley mexicana para fines de educación y de investigación no es piratería derechos de copia de Robert Forward doctor Robert Forward doctor en física en 1985 el último derecho de copia demorado prólogo an tiempo 500 mil before Christ 500 mil antes de nuestra era y dice ahí parece que está hablando de se parece un poco a 2001 en el espacio o sea se refiere a ancestros de los humanos la evolución del pensamiento si ahí sí es el pensamiento cómo va evolucionando el pensamiento en los humanos en la tierra pero 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 aquí dice que ve una una estrella una estrella no una estrella una estrella que uno sabe que es es una luz ¿sí? recuerden que hemos hablado de la de la de la cómo surge el pensamiento mágico en unas constelaciones y pensamos con seres poderosos cuando vemos una estrella que estalla y el autor nos dice que es una estrella que colapsa y se convierte en una estrella en otro es una supernova una supernova y ese personaje solamente ve una estrella y aquí nos da una pequeña explicación física el físico autor de cómo las fuerzas de repulsión nucleares la presión gravitacional van modificando la estrella de ser una gigante azul a ser una estrella de neutrones que es lo que luego se convierte en un pulsar una estrella de neutrones debido al colapso de la masa y la disminución de su radio se conserva el momento angular para ser la clase de física biológica se conserva el momento angular y entonces aumenta la velocidad de rotación de hecho cuando se descubrieron los pulsares por astrónomos en la tierra inicialmente pensaron que eran señales de vida inteligente porque emiten señales de radio con periodos frecuentes de pi 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 si en un radiotenscopio uno ve me están mandando una señal en binario un ser inteligente no se dieron cuenta que ubicaron bien y se ubicaba en el centro de una mebulosa que era el remanente de una supernova entonces se llamaban pulsar esas estrellas o estrellas pulsantes pulsares y luego llegaban a la conclusión que los pulsares son estrellas de neutrones que son lo que resta de una estrella azul gigante que estalló en forma de una supernova y producto de ese colapso emite radiación por sus polos y si coincide con la posición de la Tierra pues lo podemos ver si el haz de radiación sale hacia otro lado pues no la vemos nada más vemos la pura nebulosa no vemos podemos detectar por gravedad la estrella neutrón pero no vemos el pulsar porque no nos llega la pulsación de radiación entonces digamos que buena suerte tuvo de que haya visto eso pasa el tiempo pasa el tiempo 495 mil antes de Cristo y ya se enfoca más el autor en el descenso que pasa en la estrella neutró sigue 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 y es interesante habla un poco aquí de los cómo evolucionan los humanos dice que finalmente quedamos lampiños no yo creo que es lampiños quedamos con con vello residual vestigial y se salta hasta el 3000 antes de Cristo por cierto la estrella neutrón se desplaza por la vía láctea igual que el sol y se encuentra en su órbita en curso para pasar cerca del sistema solar es lo que dice ahí se acerca del sistema solar como también menciona que en la estrella del neutrón empieza a haber reacciones de los neutrones como si fueran reacciones químicas es aquí donde empezamos a pisar a salir del campo de la ciencia de la física nuclear y empieza a jugar forward con en un ámbito ficticio haciendo un paralelismo con algo que sabemos que es cierto que es la transformación de la materia a nivel de átomos por las razones químicas él asume que pudiera haber según su modelo reacciones nucleares que dieran lugar a cosas más complejas neutrones solos habla de química nuclear cada vez hay compuestos nucleares más complejos así como en la evolución química del universo que empezó con hidrógeno nada más se fueron formando nuevos elementos químicos y luego los elementos químicos se fueron mezclando y reaccionando en el espacio y formando compuestos químicos y a donde apunte en un telescopio pueden encontrar moléculas moléculas inorgánicas como agua como amoniaco pero también moléculas orgánicas como metano incluso azúcares y bases públicas y perimíticas se encuentran en un espacio interestral un espacio interplanetario o sea hay una química orgánica que se da en el espacio sin que haya ni siquiera un cuerpo donde se forme se da en las nubes de polio aquí juega con eso y en este par hace el interesante justo antes del mil antes de Cristo en el des mil dice millones de reacciones o recomendaciones químicas nucleares si no son electrones los que forman las moléculas quién sabe cómo ahí no lo entendí y a la fecha no lo entiendo lo leí casi cuando se hagan no ver se forman compuestos más sofisticados y finalmente en un trionísimo de segundo se forman compuestos nucleares con dos propiedades importantes son estables y pueden ser propias de síntomas la vida ha surgido en la corteza es una definición de vida y no está hablando de carbono yo las preguntas que me he hecho tratando de pasar de la ficción de la novela a la realidad de la química de la química neutrónica o sea es y las interfaces mi campo de esterilla investigación biológica experimental es la biofisicoquímica de membranes la biofisicoquímica de interfaces a través de las cuales se llevan a cabo los procesos de transformación de energía que se requieren para que los organismos sean estables y puedan hacer propias asesinos toda esta teoría se generó a finales de la década de los 50's la base de la teoría de cómo se transforma la energía en los seres vivos se desarrolló entre 1958 y 1979 la teoría fundamental el cómo funciona es lo que hemos estado trabajando varios investigadores en el mundo de los miembros cuáles son los dispositivos en el mecanismo de la regulación de la energía y la transformación de energía en los seres vivos y toda se da en un rato salvo la más importante la más masiva hay una energía fundamental básica que se da en el citoplasma de las bacterias y de las células eucariontes que es el la glucólisis que esa la produce en un vaso de precipitado no hay fronteras es una mezcla homogénea vamos a decir echamos las enzimas los activos y se da esa reacción de síntesis de ATP pero es muy poquito se producen dos ATPs con una glucosa el 90% de la energía necesaria para la vida de los organismos eucariontes en la tierra o sea más allá de las arterias requiere de membranas de aparatos metabólicos transformados de energía separados por barreras por fronteras me he estado devanando el seso desde que leía forward y con un secundario de membranas con un top bueno eso sería motivo de una nueva versión de esta saga pero ya es una primera definición de vida ¿qué es la vida? no hay evidencia de que pueda no hay evidencia a través de experimentos en los cuales podamos hacer este tipo de sistemas metabólicos o neutrones no, eso es acción la respuesta a las preguntas que se plantearon en el resto del ejercicio bien y en particular la que por ahí dijeron chavos ya leyeron lo del aborto ProLife es una marca de algún producto o ProChoice vamos a hacer una marca de ProChoice se basa en definiciones de vida ¿qué es la vida? por eso fue que les compartí el video de la definición que se da en biología de lo que es la vida la vida es la vida fundamental la vida como fenómeno biológico es la existencia de metabólicos por eso es que a los virus no los consideramos organismos son entes biológicos pero no tienen metabolismo por lo tanto no son organismos no están vivos no hay que matar a los virus hay que protegerlos no, no los hay que matar no los puedes matar porque no están vivos ¿cómo vas a matar ahora que no esté vivo? es como en las películas hay que matar si ya estaban muertos por eso es zombie en particular en particular la el concepto de y que tanto preocupa a muchos de este de pro-life o pro-choice es realmente es pro-vida pro-vida es decir está en favor de la conservación del metabolismo o ¿cuál es el verdadero discurso de los pro-vida? ¿por qué está haciendo? ¿sabes qué? tengo una gripe tremenda bueno pues esas pobres bacterias te van a matar a ti no son pro-vida no son bacterias pro-life o el bacterias más graves que las de la gripe las que provocan infecciones como neumonía o neumococos como los responsables de cuelga y a la gente si se muere de cuelga ¿o qué? ¿no les vamos a dar antibiótico para no matar a las pobres? ¿a qué vida se refiere? ¿a cuál vida se refiere? ¿a la humana? hay que definir qué es la vida humana hay que definir a un humano ¿qué es un humano? hay que definir el ser vivo pues igual la bacteria también es un ser vivo ¿en qué se distingue el humano de la bacteria? es procarionte bueno entonces tampoco hay que matar a las moscas ni a las cucarachas ellas se definen solas porque también son eucariontes alguien diría bueno entonces no a los las moscas y las cucarachas son invertebrados a los vertebrados hay que proteger a los vertebrados bueno entonces si te encuentras una serpiente de cascabel en tu casa y está a punto de morder a tu hermanito hay que no la mates no la mates tu hermanito ya aterrado a la pared no no mates a la vímora a la serpiente de cascabel porque soy pro hay soy pro el hermano le diría pues voy a ser pro hermano entonces no son serpientes las serpientes no son reptiles los reptiles no entonces mamíferos mamíferos hace poco hubo una política muy fuerte porque un cazador norteamericano mató al macho líder de una manada protegida en África y se lo querían comer no los leones sino los protectores de animales habría que preguntarles también a los granjeros en África que se comen a sus esposas los leones ¿sigue sucediendo? no, no pues entonces podemos ser pro leones yo soy rotario ya ven que son leones o rotarios me recuerda a ese papá ¿cómo hacen el amor los leones? no sé yo soy rotario no, entonces félidos no félidos no homínidos ya ya vamos más cerca no hay más que un homínido los otros son cómplicos somos primos somos primos de los timates pero ¿en qué momento un homínido es homínido un homo sapiens es homo sapiens? ya no solamente la especie sino en qué momento el organismo homo sapiens es un homo sapiens ¿en qué se distingue el homo sapiens vamos a decir el primate de los otros primates? la conciencia de sí mismo que eres capaz de reconocerte o sea te pongo un espejo y sabes que eres tú no ¿quién es ese? ¿quién es ese? a ver macho ¿no? porque se ha hecho el experimento con diferentes animales y si hay animales que no se reconocen no se reconocen a sí mismos en su reflejo bueno hay cinco especies de primates considerando al humano como un primate porque sí el humano es un primate finalmente son los tibones los orangutanes los gorilas y los chimpancés y los humanos son cinco bueno estos cuatro se reconocen en el espacio en que nos distinguimos de los demás primates quiere decir que tenemos mucho que aprender sí hay evidencias que apuntan en favor de ciertas conductas similares en cada una de nuestras especies en que nos distinguimos porque una de las hipótesis de por qué surgió el 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 SIDA en África por por qué el VIH se transmitió el VI se transmitió a la H a los humanos por qué no significa VIH virus de inmunos de deficiencia humana es porque parece ser las evidencias apuntan a que este virus fue una mutación de un virus que infectaba chimpancés en algunas comunidades de África se ponen chimpancés sí y entonces tanto fue el cántaro al agua que se rompe si hay llega a haber mutaciones naturales que permiten el paso de genomas de genes a través de virus incluso porque pasan de virus de especie a especie por lo general los virus son especies específicos pero sí hay casos en los que se ha identificado que virus una especie puede infectar a otra no solamente son vectores o transmisores del virus sino que lo pueden presentar en la sección son muy raros los casos que se han encontrado pero ya hay la biología es muy compleja muy muy compleja por eso es que sean felices van del trabajo ¿sí? hay preguntas que plantear hay preguntas que responder en biología experimental porque todo esto son temas de biología experimental la biología molecular de los virus la biología molecular de los genes la hacen los biología experimental ¿sí? las bacterias bueno aún los virus que no son seres vivos son entes biológicos también evolucionan porque mutan las mutaciones son simplemente cambios de bases públicas epidemíricas en el genoma y pueden ser consecuencia de una estrella neutra que explotó arrojó radiación esa radiación pasó por el genoma y produjo un cambio somos hijos de las estrellas no solo en el sentido poético en el sentido físico y biológico bien entonces ¿podemos responder a la pregunta ¿qué es vida? sí parcialmente sí cada vez más en particular se refiere en nuestro life o en nuestra vida a el desarrollo mental porque su punto de conflicto en particular es la otra y la otra parte me pareció interesante ver la discusión que hicieron en Facebook sobre el aborto porque como la mayoría de las veces como la mayoría de las personas sean felices son personas se centran en ese tema y como biólogos experimentales como futuros científicos tienen que aprender porque se aprende no se nace sabiendo eso tienen que aprender a pensar en la tercera a correlacionar a buscar analogías y homologías para poder llegar al ideal de las explicaciones de la ciencia que son explicaciones generales la ley general del gas ideal la ley general de la creatividad la ley hay muchas leyes generales que se aplican a todo el universo donde existe este fenómeno debemos recordar no solamente la definición de vida por el metabolismo sino la definición de vida como proceso que tiene un inicio lo que en biología más llamamos realmente ciclo biológico porque no es un ciclo no empieza aquí dar la vuelta y regresa al inicio mi madre se preocuparía hay vuelta dentro yo me preocuparía mi madre ya se murió y peor la incineramos como le hago no tenga donde regresar entonces no es fíjense otra vez en cuanto al lenguaje incluso en la ciencia el lenguaje es poco apropiado para ese ser lo que hacemos quedamos de las definiciones el ciclo biológico no es un ciclo es un más bien como un fenómeno ondulatorio empieza aquí y termina acá sigue teniendo propiedades periódicas o cíclicas frecuencias y actitudes pero no es cíclico no es un cíclico porque es un diálogo es una película está interesante vean esa película de una pareja que finge ser una pareja como si ya saben cuál es los de Carlos Mario vamos a tocar el tema en el curso como se dan cuenta el pensamiento crítico se aplica a todo a la ciencia y a la vida cotidiana a cualquier forma de pensamiento y cualquier forma de convivencia humana y social a cualquier relación de los humanos con el entorno ¿cuál es ese esa comparación que tenemos que hacer cuando preguntamos sobre la bota sobre el inicio del ciclo biológico inicio del ciclo biológico de los sapiens pero es una persona ese cíclico deberíamos considerar también el término del ciclo biológico en el momento de la muerte el cual también le representa un conflicto no a los pro vida aunque de repente se acuerdan pero sí a quien ahorita está de visita en Washington el Vaticano bueno no es el Vaticano es el Vatipapa no es no es colega no nos quedó esa papa no no soy lechuga soy fresco no es químico es químico es científico el papa es científico el papa yo no te digo algo que me entere no parece no parece no parece a veces a veces parece a veces parece por ejemplo en el discurso que dio en los dos discursos el que dio ante el Congreso de los Estados Unidos y el que dio ante la Nación de los Unidos son discursos basados en ciencia y algo de doctrina cristiana es una conición interesante que vamos a revisar entonces habría que preguntarnos también sobre el fin del el periodo el fin del ciclo vital del homo salmense para contestar a esta pregunta bien y vayamos entonces para terminar el día de hoy al tema que se supone que es el día de hoy por fin bueno esto lo hicimos primero porque no habíamos tenido tiempo de retomar todo lo anterior es el problema de llegar a clases con el primer día y que había que leer cosas que no sabíamos que teníamos que leer entonces poco a poco nos vamos a poner al corriente recuerden que así trabajamos en la UAM y nada más durante seis semanas y el tema es biología moderna de los tres paradigmas internacionales esto nos puede ayudar a poder contestar a la pregunta anterior o tener más claro el cómo contestar a la pregunta anterior cómo contestar a la pregunta anterior los paradigmas la biología se funda en tres paradigmas en el siglo XIX curiosamente casi casi al mismo tiempo cronológico más o menos en la mitad del siglo XIX dos de ellos son planteados bueno uno de ellos es planteados por solamente un individuo también curiosamente un miembro de la jerarquía católica un religioso con estudios científicos también como el Papa Gregor Mendel Gregor Mendel era científico pero como nunca pasó de hecho él era científico porque la idea era que fuera profesor de ciencia pero nunca se pudo certificar porque siempre probaba el examen entonces no le quedó más que dedicarse a la investigación aún así aún así era responsable de la educación en ciencia en sus hombres muy interesante estudiar la historia de los científicos y de la ciencia en ese contexto Gregor Mendel es el fundador de la genética él descubre cómo se transmite la información cómo se transmite como fenómeno y plantea que debe haber una unidad hereditar de género aunque no saben qué caramba hacer la respuesta se consigue casi 100 años después en la década de los 30 antes de la segunda guerra mundial con Avery MacLeod y McCarthy con el experimento ese de las bacterias rugosas patógenas ese es el primero la genética como se dan cuenta seguido construido sobre la genética de Mendel se reescurren los trabajos de Mendel porque se difunden poco se difunden en la zona central de Europa no sale mucho de allá poco se pierden y se rescatan a finales del siglo XIX el segundo paradigma es el paradigma de la evolución la teoría de la evolución está descubrienta por dos individuos trabajando cada uno por su lado no en equipo además estaba en lugares opuestos del planeta uno estaba en Gran Bretaña el otro también era británico pero estaba en Sumatra metido ahí en la isla estudiando plantas y otras cosas en Charles Darwin en Gran Bretaña después de dar la vuelta al mundo en un viaje de tres años cinco años cinco años en el Vigo después de haber dejado la universidad porque no quería ser ministro de la iglesia americana estaba esperando para ser ministro de la iglesia americana no para ser biólogo mucho menos experimentado inicialmente el papá que era médico lo mandó a estudiar medicina pero le pasó lo que a mi tío era arquitecto algunos ya les he platicado la anécdota mi tío abuelo hermano de mi abuela paterna vivía en Toluca mi bisabuelo lo mandó a estudiar después de que terminó los estudios necesarios lo mandó a la universidad a estudiar medicina como era menor de edad llegó con su tutor que era un militar y lo hospedó y mi tío se fue a la escuela de medicina el primer día de clase lo mandaron al anfiteatro a ver una insección de un cadáver que platicaba mi tío que estaba del color de las bancas de él duró como 5 minutos y salió vomitando entonces ya regresó con su tutor y le dijo que tenía que no haber salido porque salga así y su tutor que era militar le dijo ay muchacho tonto en términos de militar así lo que te queda mi tío yo sé que tú dibujes qué estás haciendo ahí mañana te llevo a la academia y mi tío estudió arquitectura y llegó a ser fue el primer catedrático de la UNAM al que le dieron la primera medalla en la universidad y la creo que la tenía la ocasión o quizá que fue bueno que vomitara en el anfiteatro al largo le pasó algo similar fue incluso todavía más trascendente que mi tío mi tío hizo algunas cosas importantes hizo el monumento a petróleos que está en la fuente de la interventa de hecho ahí está su figura es el obrero que está del lado derecho bueno el obrero de la frente está del lado izquierdo es que cuando le hicieron un adentro para pagar este entonces te digo que posar él el otro trabajaba en tenés entonces así fue que quedó la diana la diana él fue el que concibió la fuente de la diana y la figura la hizo un escultor pero él fue el que concibió la diana hizo varias obras monumentales en el país entonces trascendió bastante a nivel nacional Darwin no Darwin trascendió a nivel mundial porque salió vomitando del ambiente de la escuela de medicina de Llemburgo y entonces estudió iba a estudiar para ministro anglicano pero finalmente terminó estudiando para naturalismo estudió geología botánica zoología no había no existía la biología algo que no estudia es matemáticas no iba a ser matemático pero iba a ser más bien como geólogo botánico zoologos y es ese trabajo que hace y con ese trabajo que hace a lo largo del viaje y el análisis que hace de la información le permite descubrir que los organismos tienen muchos hijos son diferentes cosa que había visto mente nunca se comunicaron no había email ni facebook para que se pudieran comunicar me hicieron un grupo de naturalistas por la ciencia tienen muchos hijos y no todos sobreviven algunos sobreviven y depende del ambiente en el que sobrevivan hasta la edad reproductiva y los hijos de los que sobreviven se parecen a ellos y no a los que murieron de repente se separan geográficamente por algo una montaña un desierto un río un océano y empiezan a diferenciarse y entonces así se forman las especies es lo que explica Daniel de manera independiente el otro lado del planeta Alfred Russell Wallace encuentra lo mismo y es el segundo paradigma de fundación de la biología la teoría de la biología es decir los organismos más complejos vienen de organismos más inactivos no empezaron todos al mismo tiempo sino que fue al horario de miles y millones de años y el tercer paradigma fue descubierto por varios investigadores es decir ya son muchos nombres les recomiendo que lean cazadores de microbios ahí viene la historia de cómo surge la teoría celular todos los organismos están formados por células los organismos representan metabolismo que mutan y dan origen a nuevas especies a través de genes tienen metabolismo y están formados por células por eso es que los virus no son organismos no están vivos aunque sí son entes geológicos la comprensión de esto nos ha permitido el saber cómo funcionan nos ha permitido ¿qué? ¿qué? ¿qué nos ha permitido? finalmente en estos dos libros se describe cómo está hecho el gene ¿de qué está hecho el gene de hecho? bueno se narran los experimentos de Aby y MacLeod y Macarty a través de los cuales se descubre que los genes que había concebido que había ideado como explicación a la herencia de los genes están formados por ácidos que se encuentran adentro de los núcleos de las células o eso que se llaman ácido nucleos son sustancias orgánicas ácidas que se descubrió por fin en el siglo XIX no en el siglo XIX sobre todo en las primeras observaciones hicieron me parece que un médico norteamericano se contaba divididos en una de las grandes guerras de participación del mismo país siguen investigando yo no sé en el contrario pero los médicos norteamericanos y tal muchos de los avances en ciencia y medicina se deben a esto para bien o para mal digamos que han muerto en nombre de las ciencias bien entonces están formados porque antes de Avery y Macrión y Macarty muchos biólogos y químicos pedían que los genes estaban en su proteína eran las circunstancias más importantes que se conocían en los genes más que los azúcares y muy complejos las proteínas en la década de los 30 también se empieza a descubrir la estructura de las proteínas por Inus Pauling químico norteamericano entonces eso es la idea de que podrían ser proteínas pero este elemento de Avery, Mario y Macarty es con un nuevo precisamente lo que son define que son ácidos nutrientes y en la década de los 50 el grupo del Cavendish en Gran Bretaña cuatro grupos experimentales bajo la dirección de Sir Lawrence Braff descubren la estructura de la ley y eso permite saber cómo funcionan los genes si ya sabemos cómo funcionan ¿qué podemos hacer? podemos hacer cosas con ellos ¿bien? de ahí viene la capacidad de manipular a los seres vivos dando lugar a la proximidad del otro y la ingeniería y la la decisión maestra de la de la ingeniería precisamente que la ingeniería es el arte de transformar la actualeza el arte de transformar la actualeza no es una ciencia usa ciencia usa física química concreto se define de acuerdo a su formación química los ingenieros aunque no sepan usan química aunque no sepan química la usan entonces si la ingeniería es el arte de transformar la actualeza somos capaces de manipular a los ácidos nucleicos de manipular a las células de manipular tejidos de manipular organismos somos capaces de hacer la ingeniería biológica y ya lo estamos haciendo desde hace décadas ¿cuántas décadas? van los miles de décadas desde que descubrimos la agricultura y la ganadería no es de allí incluso hacíamos cruzas hacíamos cruzas entre y a veces había cosas reproducibles y a veces que se no solo se reproducía el experimento sino que el organismo se podía reproducir de dónde cuando surgió el canis canis especie biológica magnífico carnívoro el canis canis es invento humano ingeniería biológica por selección artificial a partir de canis lupus una ingeniería muy burda muy bruta pero equivalente a la ingeniería cuando se tomó la primera piedra y se talló o el primer hueso y se talló o la primera barra y se le quitaron las ramas entonces la tecnología hecha por los humanos tiene miles si no es que millones de años porque ya su tía Lucy y Luciano ya hacían ramientes no domesticaban todavía especies biológicas esa domesticación está entre 5 y 10 mil años de antigüedad aproximadamente entonces hace digamos 5 o 6 mil años que hemos sido capaces de hacer ingeniería biológica ¿qué está saludando? ah el National Center por San 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 Términos Genéricos de la biotecnología comencemos a pensar críticamente sobre la biotecnología después de esta presentación ¿qué pueden ustedes plantear sobre la biotecnología? vamos a ver un último residuo de 5 minutos vuelvan a formar sus equipos de corridos y planteen una pregunta en equipo sobre la que sea no estamos juzgando qué tipo de pregunta además fíjense hay vida hay ET en la tierra ¿qué hay después de la muerte? ¿por qué? aquí están preguntando por causas aquí están preguntando por existencias ¿hay o no hay? aquí relaciones la no relaciones existencias aquí es causas ¿por qué? pregunta por las causas acá también preguntaron causas en esta pregunta puedes un poco de esta es no son causas mecanismos la pregunta de cómo acude a la búsqueda de mecanismos del funcionamiento de la operación ¿cómo veríamos el universo? ¿cómo es? ¿cómo se vería? ¿cómo opera? ¿no por qué opera? digamos que en la ciencia más fundamental la fundadora de la ciencia que es la física la pregunta de cómo da lugar a la cinemática que es la descripción de cómo el movimiento las cosas cambian así y ya te puedo decir cómo cambió se fue de aquí para él rápido ah ya no preguntes más porque no te voy a contestar en cambio la pregunta de por qué esta ¿por qué? ya pregunta por mecanismos bueno se fue de aquí para allá pero ¿qué? lo movió ¿cuál fue la causa del movimiento? en el caso de la física cuando estamos las fuerzas cualquiera de esas preguntas son válidas sobre la tecnología biológica ¿qué pregunta plantearían en cinco minutos? rápidamente terminando la pregunta pónganla en un papel en una hoja con sus nombres y la pasan para adelante y nos vemos el próximo lunes vayan leyendo las siguientes las siguientes de lunes porque se migan directamente con esto último que cerramos ya un poco más quizá a las preguntas relacionadas como ¿qué hay después de la muerte? ¿o es fácil confiar en esto? es decir ya estamos planteando preguntas más de un ámbito de tipo social y a la última parte del curso que sería a un aspecto ético terminaremos con aspectos éticos planteando preguntas en materia ética alrededor de la actividad profesional científica que van a desarrollar ustedes entonces contesten la pregunta planteen la pregunta planteen la pregunta la ponen por escrito y nos vemos el próximo lunes de la actividad